Noticia de Estados Unidos de América Juicio en caso de documentos de Trump programado para mayo de 2024 La jueza Eileen Amkannan rechazó la solicitud del expresidente El Titán, Donald Trump, de retrasar el juicio hasta después de las elecciones, pero retrasó la fecha de inicio más allá de la solicitud del Departamento de Justicia de comenzar en diciembre. El juez federal que supervisa el enjuiciamiento del expresidente Trump por cargos de retención ilegal de docenas de documentos clasificados fijó la fecha del juicio el viernes para mayo de 2024, adoptando una posición intermedia entre la solicitud del gobierno de ir a juicio en diciembre y el deseo de Trump de aplazar el proceso hasta después de las elecciones de 2024. En su orden, la jueza Eileen Amkannan dijo que el juicio se llevaría a cabo en el juzgado de su casa en Fort Pierce, Florida, una ciudad costera a dos horas y media al norte de Miami que atraerá a su jurado de varios condados que Trump ganó cómodamente en sus dos campañas presidenciales anteriores. El juez Cannon también estableció un calendario de audiencias, durante el resto de este año y hasta el próximo, incluidas las relacionadas con el manejo del material clasificado en el centro del caso. La orden de programación se produjo después de una audiencia contenciosa el martes en el juzgado federal de Fort Pierce, donde los fiscales que trabajan para el fiscal especial, Jack Smith, y los abogados de Trump discutieron sobre cuándo celebrar el juicio. El momento del procedimiento es más importante en este caso que en la mayoría de los asuntos penales porque el titán ahora es el favorito para la nominación presidencial republicana y sus obligaciones legales de comparecer. Ante los tribunales se cruzarán con su programa de campaña. La fecha que eligió el juez Cannon para comenzar el juicio, el 20 de mayo de 2024, cae después de la mayor parte de las contiendas primarias. Pero faltan menos de dos meses para el inicio de la convención nacional republicana en julio y el inicio formal de la temporada de elecciones generales. Los asesores de Trump han sido contundentes en cuanto a que ganar la presidencia es la forma en que espera superar los cargos legales que enfrenta y ha adoptado la estrategia de retrasar el juicio, que se espera dure varias semanas, tanto como sea posible. El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la decisión del juez Cannon. Pero no fue una sorpresa para los fiscales, quienes establecieron su agresivo cronograma inicial esperando que ella seleccionara una fecha, probablemente en algún momento de la primera mitad de 2024, y rechazara la solicitud del equipo legal de Trump de posponerla más allá de las elecciones, según una persona familiarizada con la situación. No está claro si la fecha de mayo de 2024 se mantendrá. Como parte de su orden, la jueza Cannon designó el caso de Trump como complejo, una medida que podría permitir demoras adicionales. Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.